Canal 10 sigue uniendo momentos y lugares, más cantidad, mayor variedad y mejor calidad regional. Presentamos la nueva programación, producciones propias, también independientes y espacios para las universidades de la región, información, entretenimiento, deportes, salud y bienestar, turismo, producción, solidaridad, educación, cultura y espectáculos, motores y fierros, economía, justicia y ciencia. Además, los mejores programas nacionales y la nueva televisión digital. Y continuamos reflejando la identidad de la provincia de Río Negro en todas sus regiones. Canal 10, uniendo momentos y lugares.